Hola gente de Fortnite, salve al mundo. Hoy les traigo el test de esta arma del ayudante Papa Nobel además de traer el testeo del lanzador V6. Dicho eso, voy a probar las dos armas de una partida 160 con un equipo diferente. Nada más que decir, vamos con el video. Para la gente de Fortnite, salve al mundo. Aquí les traigo el delante de Papa Nobel. 130, modo Radiantita. Actualmente está 1680 de oro en la tiendita. Lo tengo a full perks de daño, 1 de velocidad de recarga, elemento físico, el sexto perk o ventajista clave. Como lo conocemos, lo tengo de casualidad. Esto me vino como lo pusieron a la tienda. No lo he cambiado porque la mayor parte de personas posiblemente le venga esto y no lo puede cambiar. Nada más que decir, vamos con el siguiente esquema lanzador V6. Bueno gente, aquí les traigo el lanzador V6 de Radiantita, todos los perks al máximo, el sexto perk o ventajista clave. Lo dejé como bien del esquema. Dicho eso, tengo de índice crítico, velocidad de recarga, elemento físico, de daño crítico y de daño a objetivos afligidos. Vamos a hacer la diferencia con el ayudante de Papa Nobel. Bueno gente, aquí les traigo la comparación del ayudante de Papa Nobel, lanzador V6. A la izquierda tenemos que el daño del ayudante supera por mucho el lanzador V6. Dicho eso, la vida útil de las dos armas son similares. Yo les dejaré aquí un momento esta imagen para que la puedan comparar. Directamente, nos vamos con el video a ver esta arma. Ok gente, voy a hacer primeramente el lanzador V6, voy a jactar sus balas y voy a ver cuánto elimino con los Kunais, además de esto. A ver que salgan todos, que se amontonen un poquito. Vení para mí, venir acá, venir acá. Ahora sí que uso esto. A ver a un gordito cuánto me tardo en eliminarlo. Vale, voy a usar otra vez los Kunais. Vale, se lo acaban de cargar los Kunais. Pero el daño que tiene es muy poco. Vamos a usar ahora el ayudante de Papa Nobel en otro acampamento. A ver cómo nos va. Dicho eso, la recarga... La tiene rápida por el perk de velocidad de recarga. Pero yo en ese perk le pondré uno de daño. O de más daño crítico, en todo caso. Ahora mismo vamos a otro acampamento con el ayudante de Papa Nobel. Ok, gente, aquí les traigo el ayudante de Papa Nobel. Lo que sí no encontré otro acampamento. Quizás, eh. Nada más que no creo que lo vaya a usar con los Kunais. Porque el índice de daño que tenía esto es más brutal que el otro. Vale, esto revienta más, eh. Esto sí que revienta más. Ya que tiene todos los perros de daño, me supongo que es por eso, eh. A ver. La recarga la tiene súper rápida. Me acabo de cargar a los bolsitos sin los Kunais. A ver aquí qué pasa si el tiro los Kunais a distancia. Los uso ahí. Y tiro una bala directamente a esta. Vale, le quité casi la mitad. Y eso que estaba a distancia, no estaba tan lejos. Kunais. Vale, esto... Una bala para los normales. A la bruja una bala. El ayudante de Papa Nobel se nota que revienta un montón. Bueno, gente, aquí ya tengo un Smasher. Voy a ayudar primeramente con un lanzador V6. Lo que sí me fabrica un poquito más de balas. Vamos a usarlo con los Kunais y sin ellos a la vez, eh. Ah, vengo para acá. Despiértate, mi compa. Despiértate, mi compa. Despiértate, mi compa. Ok. Ahora con los Kunais. Ok. Voy como dos cargadores para esto. Hasta ahorita voy dos cargadores, eh. Y con Kunais. Y con Kunais. Dos cargadores y con Kunais. Tres cargadores. Vale. Tres y medio. Uso tres y medio para esto. Ahora mismo. Vamos a buscar a otro Smasher. A probarlo con el ayudante de Papa Nobel. Ok, gente. Aquí ya tengo el Smasher conmigo. Lo voy a usar con Kunais y sin Kunais. Vale. Esto por el cargador que es más corto. Pues las balas van bien, eh. Ahora. Ok. Ahora sí con los Kunais. A ver qué nos brinde el compa. Ustedes van a ver cuánto se tardan en realidad. Con cada uno de ellos. Otra vez con Kunais. Nada más. Se diría que esto. El ayudante de Papa Nobel. Está más mamadísimo. Se nota por mucho, eh. Se nota por mucho. A ver si encontramos aquí. Yo vi antes de un Taker. ¿No está el Taker? Taker. Compañero. ¿Dónde estás? No te veo. Antes lo vi por aquí, eh. Podría jurar que lo vi por aquí. Nada. Aquí tenemos un campamento y probamos esto al ayudante de Papa Nobel. Que antes no lo probamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tenemos al Taker. Tiro esto por ahí. Una bala. Vale. 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 Ahora sí. Adiós. Me he quedado sin balas, mi compa. Me he quedado sin balas. How heavy is that? It's like working the bass on the track on my face with a fight like I'm taking a slap. I need a drink, please.